En los últimos días se han registrado fuertes lluvias en el departamento que han puesto en alerta a los organismos de socorro. Diez municipios se han visto perjudicados por las inundaciones debido a las crecientes de los ríos y quebradas, afectando a cultivos, viviendas y vías. Debido a las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en el departamento de Santander, nuestros voluntarios, a través del programa institucional de observadores comunitarios de la gestión del riesgo, han reportado algunas afectaciones en todo el departamento. Desbordamiento de ríos, crecientes súbitas, deslizamiento, caídas de material vegetal sobre las vías principales, algunos colapsos en los sistemas de alcantarillado en municipios como Vélez, San Gil, el área metropolitana de Bucaramanga, Cimitarra, Sabana de Torres y Puerto Wilches. Por nombrar algunos de los municipios que han reportado hasta el momento algún tipo de afectaciones. Se recomienda a los usuarios de la vía informarse del estado de las mismas antes de emprender sus viajes. No realizar desplazamientos cuando se estén presentando estas lluvias torrenciales o tormentas eléctricas. Hacer una correcta disposición de los residuos sólidos para prevenir el colapso de los sistemas de alcantarillado como lo que se presentaron en las primeras horas de la mañana. Más de 200 familias se han visto afectadas por las fuertes precipitaciones en los últimos días, además de inundaciones en vías secundarias y terciarias, por lo que es necesario hacer énfasis en seguir las recomendaciones brindadas por los organismos de socorro.